a alguien en esta noche, aleluya, porque dice la palabra del Señor que solo los que perseveran hasta el fin serán salvos, por Dios en esta hora Padre, te pedimos Dios mío que seas tú obrando, Dios mío que seas tú hablando a nuestra vida, en esta noche Dios mío queremos sentir tu presencia, queremos oír palabra del cielo, Dios mío hay pueblo en esta noche, aquí hay pueblo que no se retrocede, aquí hay pueblo Dios mío que persevera, aquí hay pueblo Dios mío que hay poder en su santo nombre, Dios mío te pedimos que seas tú obrando, te pedimos Dios mío que seas tú Dios mío tocando, hablando a nuestra vida, Dios mío aquí que hay poder en su santo nombre, hay poder en Cristo, hay poder en Cristo, el cielo y la tierra está llena de su gloria, el cielo y la tierra está llena de su gloria, el cielo Y la tierra está llena de su aire Dios mío, en esta hora Prepara los aires Dios mío, limpia los aires Acámos y reprendemos, Dios mío Todo plan del diablo en el nombre de Jesús Te damos gracia por este pueblo Te damos gracia por este pueblo en esta noche Dios mío, que están aquí, Dios mío Que no han retrocedido hacia atrás Porque tu palabra dice A la calabazana Y tu palabra dice, Dios mío, que nosotros no somos Nosotros no somos de lo que retrocede A la calabazana Hay poder en tu nombre Hay una unción en este lugar Hay una presencia de Dios en este lugar Oh Dios mío, el mito bendito Dios Hay poder en su nombre Dios está aquí Cuanto más creen, Dios está aquí Si tú crees que Dios está aquí Levanta tu mano Si tú crees que Dios está aquí Dile gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Si tú crees que Dios está aquí Levanta tu mano y dile Gloria sea a su nombre Gloria sea a su nombre Gloria sea al Señor Aquel que venció la muerte Aquel que venció la muerte Aquel que venció la muerte Cristo está aquí Cristo está aquí Cristo está aquí Cambia el Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo El Diablo está vencido El Diablo está vencido hermano El Diablo está vencido hermano El Diablo fue derrotado en la cruz del Calvario cuando Cristo dijo cuando Cristo dijo consumado, hecha consumado, hecha bendito, bendito es un santo cuando dice la mena de la vida Dios es bueno Dios es real, Dios es real Dios es bueno cuando pueden decir Cristo vive, cuando pueden decir Cristo vive, cuando pueden decir Cristo viene oh poder en su nombre glorificamos tu santo nombre Señor te damos honra y gloria honramos tu santo nombre Dios mío no te pido que me quite Señor sino que me ponga Dios mío aleluya como vas para dar tu palabra porque nosotros somos siempre hombres nosotros somos siempre hombres como dijo David como dijo de a ti oh Señor tu conoces mi debilidad y tu te acuerdas que yo soy polvo hay poder en su santa la basada bendito es el Señor aleluya oh hay una presencia de Dios en este lugar hay una presencia de Dios en este lugar Dios está aquí cuando dicen a mí aleluya Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno yo quiero que tú le des un aplauso al Señor apládele al Señor aplauso al Señor porque Dios está aquí Dios está aquí gloria sea gloria sea a Dios gloria sea a su santo nombre aleluya 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 mira querido hermano yo quiero que tú mires al que está a tu lado y tú le digas bienaventurado eres bienaventurado eres porque tú has decidido venir a la casa de Dios porque has decidido apartar este tiempo para mí tantas distracciones que hay allá afuera tantas cosas que hay allá afuera pero tú en este día has dicho como dijo David yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová hay poder en su nombre cuando dicen a mí hay poder en su santo nombre oh yo siento la gloria de Dios yo siento la presencia de Dios yo siento la presencia de Dios cuando dicen a mí aleluya Dios es bueno Dios es bueno aleluya aleluya hay poder en su nombre aleluya aleluya yo me uso con los que se gozan Dios es bueno Dios es bueno hay poder en su nombre aleluya hay poder en su nombre amén mi hermano amén mi nombre es Antonio Vázquez Yuyo amén amén he venido en este día con mi esposa de Aquilín Santa María Vázquez y con mi padre amén mi padre encarne amén Antonio Sina amén y hemos venido amén tenemos tiempo ya de conocer a los pastores y ha sido un gran privilegio para nosotros es un gozo estar amén en la casa del Señor juntamente con ustedes amén aleluya que está aquí sirviendo al Señor con su familia amén una palabra de ánimo para los jóvenes no hay nada mejor no hay nada mejor que servir a Dios no hay privilegio más grande que conocer al Dios que hizo los cielos y la tierra dice la palabra del Señor que con sabiduría él creó los cielos y la tierra bienaventurado eres Dios es bueno aleluya aleluya estamos gozosos de estar aquí amén yo me gozo amén yo me gozo es un gran privilegio estar aquí amén en la casa del Señor damos gracias a la familia pastoral amén por darnos esta oportunidad damos gracias al Señor amén gloria a Dios reciban saludos amén de parte de la iglesia de Dios Pentecostal MI aquí en la ciudad de Richmond allá están nuestros pastores Pedro Galmar y su esposa Evelyn amén y su familia y hay un pueblo de Dios hermano que también sigue perseverando aleluya es un gran gozo saber a mí que aquí hay un pueblo a mí que está perseverando caminando puesto los ojos en Jesús el amor y consumador de la fe aleluya Dios es bueno así mi hermano sin quitar más tiempo yo quiero entrar directamente a la palabra del Señor aleluya quiero llevarlos amén al libro de segunda de crónicas gloria sea el nombre del Señor capítulo 32 aleluya cuánto dicen amén amén aleluya santos el Señor vamos a estar leyendo del versículo 7 gloria al Señor al versículo 8 gloria a Dios Dios es bueno pero no pare de alabar hermano hay que seguir adorando al Cristo que vive en el año por siempre aleluya hay poder en su santo aleluya cuando todos lo tengan me pueden decir un fuerte amén gloria a Dios aleluya un Cristo vive lo que ustedes pero no pare de alabar a Dios aleluya gloria a Dios Dios es bueno Dios es bueno cuando dicen amén aleluya gloria a Dios segunda de crónicas capítulo 32 versículo 7 al 8 leemos la palabra del Señor con la bendición del Padre del Hijo y de su Santo Espíritu y la iglesia dice amén voz de Dios grabada en papel solo quiero decir eso voz de Dios grabada en papel aleluya yo quiero que tú estés consciente de algo Dios te va a hablar en esta noche amén aleluya desde el momento que entramos aquí se sentía una presencia aleluya se siente que Dios está aquí aleluya pero ahora atentos a la voz de Dios aleluya versículo 7 esforzados y animados no temáis por un momento quiero que tú captes esas primeras palabras aleluya esforzados y animados aleluya no temáis ni tengáis miedo del rey de Asilia ni de toda la multitud que con él viene porque más hay con nosotros que con él aleluya aleluya versículo 8 con él está el brazo de carne más con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas más con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas levanta tu mano en este momento un minutito más un minutito más yo quiero que tú captes estas palabras que Dios te está diciendo en este día no importa lo que haya allá afuera no importa que entonces hayan allá afuera quien quieran alejarte de Dios no importa que malas influencias hay allá afuera no importa lo que te diga el mundo no importa que te digan acá hay gozo o acá hay govida acá hay droga no importa porque todo eso desvanece la palabra del Señor dice el mundo pasa y sus deseos más los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre cuando dice el amén poderes usar yo siento yo siento fuego que me está quemando siéntelo en esta hora siéntelo como llama siéntelo como fuego sienta como ah quita la basada recibe recibe bendición recibe palabra de Dios recibe bendición en esta hora en el nombre poderoso de Jesús oh aleluya poder de Dios 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 cuando dice el amén oh bendito es su santo nombre bendito es su nombre puede tomar asiento querido hermano pero no pade de alabar no pade de alabar su nombre cuando dice el amén aleluya poderosa palabra del señor poderosa palabra del señor que nos da ánimo nos recuerda quien está de nuestro lado yo creo que estamos viviendo en tiempos difíciles yo creo que estamos viviendo en tiempos peligrosos yo creo que como seres cristianos que hemos decidido seguir a Cristo la batalla se hace más difícil cada día yo creo que este caminar se hace más pesado aleluya yo creo que cada día cada momento las pruebas y las tripulaciones se levantan en contra del pueblo aleluya pero quiero quiero volver nuestra atención a las escrituras parece que en este momento el rey Ezequías que era el rey de Israel aleluya en este tiempo que el señor dice la palabra del señor que el hizo lo agradable a los ojos de Jehová aleluya que era un hombre temeroso de Jehová que era un hombre aleluya que temía a la palabra del señor en la ley de Jehová era un hombre aleluya que fue recto dice la palabra del señor aleluya pero en este tiempo parece que había paz parece que el pueblo del señor seguía aleluya viviendo aleluya en un momento donde no había guerra aleluya pero si había tribulaciones me imagino asuntos familiares habían diferentes diversas situaciones pero en cuanto a la guerra había paz en ese momento aleluya dice la palabra del señor que de momento el rey de Asiria mandaron mensajeros de esa nación con letras aleluya con mensajes hacia el pueblo de Israel para decirles que se levantaba guerra contra ellos aleluya más dice la palabra del señor que el temor vivo sobre el pueblo de Israel dile que está a tu lado no temas no temas aleluya no desmayes te dice el señor en este día aleluya porque en esta palabra del señor podemos ver como se había levantado el pueblo de Asiria que eran una poderosa nación que tenían miles y miles millones de millares de soldados del ejército de ellos era fuerte siempre en la palabra del señor podemos ver que las naciones que se levantaban contra Israel no era cualquier nación sino que eran naciones fuertes poderosas tenían ejército aleluya tenían aleluya todo lo que un ejército tenía que tener todas las armas tenían hay poder en su nombre pero cuando se matían con el pueblo de Dios el señor venía y les hablaba y les decía esforzados no temáis no tengas miedo porque con ellos aquí decía el varón le decía al pueblo del señor no tengas miedo aleluya porque Jehová quizás se ve como que las tribulaciones como que las situaciones como lo que del mundo aleluya se levanta contra ti y quizás a veces sientes que no puedes a veces las tentaciones se levantan más Dios te dice en esta hora yo estoy contigo no importa como se mire la situación no importa como se mire la ilusión la tribulación hay poder en su nombre porque dice aunque andes valle de sombra de muerte no temeré mal alguno dice la palabra del señor no te sobrevendrá mal y ninguna plaga tocará tu morada no importa cuántos demonios quieras hay poder y talabas no importa cuántos demonios quieran venir aleluya atacar al pueblo de Dios porque esa palabra me dice a mí yo no tengo miedo yo no temeré Jehová es mi luz y mi salvación de quien yo temeré aunque un ejército acabe contra mí y talabasada no temeré mal aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado en mi salvador como dice el amén para que con nosotros va el Dios que vive con nosotros va el Dios todo poderoso el que todo lo sabe el que todo lo puede el que no conoce la derrota ese es mi Dios ese es tu Dios mira el que está a tu lado ese es tu Dios ese es tu Dios el que partió el mar rojo aleluya y pasaron para acordar en su nombre y dice que se hundieron aleluya porque Cristo porque Dios mismo iba delante de ellos ¿cuántos dicen? amén aleluya gloria a Dios oh bendito de su santo nombre aleluya esforzados y animados te dice el Señor aleluya y no temáis amén porque Dios está contigo aleluya no hay nada mejor que servir a Dios gracias que va a los no hay nada más lindo que servir a Dios que conocer al creador de los cielos y la tierra aleluya porque aún en el tiempo de las tribulaciones podemos ver que el rey Ezequiel encontró refugio en Dios aleluya a través de la palabra de Dios hemos visto hombres y mujeres que se han enfrentado contra varias tribulaciones situaciones donde se miraba que ya no había esperanza pero dice la palabra y nos recuerda que ellos encontraron aleluya fortaleza en Dios aleluya aún David en sus tiempos más oscuros en sus tiempos más difíciles dice que David aleluya encontró fuerza en Dios aleluya porque él conocía el Dios que iba delante de él él no tenía miedo todos sabemos contra ese gigante él no tuvo miedo porque en el pueblo de Israel ellos miraban a un gigante grande ellos tenían miedo porque estaban viendo las cosas en la carne pero David era un hombre que caminaba en el espíritu David era un hombre que conocía a su Dios y que le dijo ¿quién es este insincruciso? que se levante y haga cosas contra el pueblo de Dios así tienes que decirle tú ese problema así tienes que decirle tú esa tentación así tienes que decirle esa situación ¿quién es este insincruciso? porque conmigo va el Dios todopoderoso él le dijo tú vienes contra mí con espada y abalina más yo vengo contra ti en el nombre del Señor en el nombre de Jehová de los ejércitos celestiales bendito es el Señor Dios está hablando hermanos nos están recordando nos está recordando que hoy más que nunca tenemos que estar agarrados de Dios tenemos que agarrarnos más de Dios que cualquier otro momento yo estoy casi casi 100% aleluya de que ya no tarda mucho en que esa trompeta suene aleluya conoces tu hermano pero yo no me quedo con el poder de ese santo hombre yo me voy para arriba cuando dicen amén tú te vas para arriba tú te vas para arriba yo me voy para arriba aleluya porque aleluya esa es la promesa esa es la promesa que tenemos en el Señor aleluya Cristo dijo en su palabra no se turbe vuestro corazón y ni tengan miedo aleluya en la casa de mi padre hay muchas moradas ahí y si yo me fuera preparado su hogar yo me voy para que donde yo esté vosotros también estéis cuando dicen aleluya gloria a Dios amén aleluya poderoso es el Señor bendito es el Señor ven aleluya con él está el brazo de carne aleluya más con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestra batalla queridos hermanos es el problema es el problema que a veces nos olvidamos de quien es el que debe pelear por nosotros a veces que nos metemos nosotros para pelear pero no reconocemos que nosotros no podemos con nuestra propia fuerza no podremos pelear aleluya contra el diablo y su demonio porque una cosa que si estoy consciente es que son seres poderosos son seres que si tienen poder son seres que si son fuertes aleluya pero sabemos una cosa que el mismo Dios que los creó a ellos es más poderoso aleluya el Dios que nosotros sentimos aleluya cuando alabamos su nombre es el Dios que creó los cielos y la tierra todas las cosas que nos creamos por él y para él ese es el Dios de nosotros el que nos deja el que va adelante de nosotros aleluya como poderoso gigante el Dios que venció a la muerte porque el mundo entero está bajo el poder del maligno más Cristo vino para deshacer de las obras del diablo y el santo el gloropeno yo no sé conocer tu situación yo no sé lo que yo esté pasando yo no sé lo que el enemigo ha querido desanimarte joven Cristo te dice aleluya que tengas ánimo aleluya y no temas porque yo estoy contigo dice el Señor aleluya gloria a Dios santo es el Señor bendito es el Señor quiero llevarlo una hermosa aleluya escritura en la palabra del Señor que se encuentra ay poder cuantos sienten la presencia de Dios primera de Corintios capítulo 10 versículo 13 poder en su nombre no pare de alabar no pare de alabar querido hermano aleluya Dios es bueno Dios es bueno no pare de bendecir su santo nombre bendito sea su nombre el que llevó nuestras iniquidades el que llevó las maldiciones del mundo el que llevó nuestros pecados en el madero hay poder en su nombre bendito sea su nombre aleluya primera de Corintios capítulo 10 versículo 13 aleluya la poderosa palabra del Señor dice no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir aleluya pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir aleluya sino quedará también juntamente con la tentación la salida así es aleluya para que podáis soportar una vez más sino que dará también juntamente con la tribulación la salida para que podáis soportar aleluya cuando se levantan aleluya los problemas cuando se levantan las voces contrarias cuando el enemigo viene y quiere alejarte aleluya del Dios vivo aleluya tenemos que refugiarnos en la palabra de Dios aleluya tenemos que alimentar nuestra fe porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios ya no peleas no peleas por tu propia fuerza aleluya refúgiate en Dios porque la palabra del Señor dice Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestra ponte en medio de las tripulaciones echando pues toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros estar alertas Cristo mismo dijo que tenemos que estar alertas sobrios aleluya velad y llorar velad y llorar velad y llorar velad y llorar para que no caigáis en tentación porque la misma palabra del Señor dice sed sobrios y velad sed sobrios y velad porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar pero vamos en ti no te llegará porque aquí hay pueblo de Dios que perseguirá aquí hay pueblo de Dios que no se ríe aquí hay jóvenes que no se doblegan a lo que el Rey dice a los títulos del Rey y cuando te quieran meter a la luz en ese horno de fuego tú le puedas mirar a los ojos y decirle súbele más al oro súbele más al fuego pero no nos mostraré a las cosas antes del mundo porque sabemos que Dios nos puede librarnos de la muerte misma y si no nos libra podremos decir como Bob aunque él me matare aunque él me matare yo todavía confiaré en él cuando os dice el Rey Aleluya 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 bendito su santo bendito sea el Señor a qué palabra oh Dios mío a qué palabra de ánimo a qué palabra de exhortación y a qué palabra de fortaleza recibe la fortaleza dice el Señor Aleluya porque nosotros nosotros no somos de los que retroceden Aleluya nosotros somos de los que perseveran los que seguimos hacia adelante los que llevamos nuestra cruz no importa qué pesada esté la cruz sigue llevándola porque hay una recompensa hay una recompensa al final Cristo cargó esa cruz pesada por la vida dolorosa hasta al llegar al monte fue crucificado con su madurez dijo el Señor mas Dios le dio nombre sobre todo nombre para que en el nombre de Cristo se prestó la rodilla Aleluya alguien nos confiese que Jesucristo es el Señor hay poder hay un galardón hay un galardón hay un galardón Aleluya ese galardón dice el Señor reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona cuando dice Aleluya Aleluya Gloria a Dios oh bendito eres Señor Aleluya bendito es el Señor Aleluya Aleluya oh bendito es el Señor y haga bendice el nombre del Señor Aleluya hay que seguir alamando hermano hay palabra de Dios en esta noche hay palabra del cielo en esta noche poderoso es el Señor en su presencia hay plenitud de gozo oh los demonios tiemblan a la presencia Aleluya si quizás nos iba siguiendo un demonio por allí ya salió corriendo Aleluya porque cuando cayó el poder de Dios dice la palabra del Señor que cuando descendió a la presencia de Dios en ese templo Aleluya dice que se llenó Aleluya en las faldas del Señor cubrían el templo Aleluya y ese lugar empezó a temblar aquí temblando aquí el poder de Dios aquí la presencia de Dios aquí está el Señor pronto dicen Amén Aleluya porque nosotros seguiremos confiando en Dios nosotros seguiremos siguiendo al Dios todopoderoso al Dios real al Dios Aleluya creador de los cielos y la tierra Aleluya la palabra del Señor dice Aleluya que los dioses de las otras naciones están muertos son falsos tienen manos pero no pueden tocar tienen ojos pero no ven tienen boca pero no pueden hablar oh pero Jehová oh pero Jehová oh pero Jehová creó los cielos y la tierra Aleluya creó al hombre a su imagen se me alza cuanto dice el nombre Aleluya 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 bendito es el Señor así es Aleluya Aleluya hay algo interesante en este versículo Aleluya dice que era un tiempo donde el pueblo de Asiria la nación de Asiria se levantaron los asirios en contra de Israel Aleluya una nación fuerte un ejército fuerte Aleluya yo creo que si lo aplicamos a estos tiempos pudo haber sido un ejército igual de fuerte el ejército de Rusia Amén sabemos que Rusia tiene un ejército fuerte una armadura fuerte arma tremendo Señor Amén porque aquí la Biblia dice claramente que el pueblo de Israel sintió temor Aleluya Aleluya la palabra no miente si tiene un miedo Amén Aleluya aún el rey de Ezequías Aleluya el rey de Israel que su mismo Dios era el rey Aleluya de Saúl Aleluya que hicieron grandes prodigios el mismo Dios de él era el Dios de Moisés de Josué que tenían la ley de Dios delante de ellos Aleluya con su pueblo Aleluya pero en medio de todo eso tuvieron miedo Aleluya sintieron temor Aleluya porque querido hermano hay veces que aún conociendo la palabra aún conociendo cuán grande y poderoso es Dios aún después de haber visto las grandes maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida hay momentos que el temor Aleluya quiere llegar a atormentarnos Aleluya hay momentos que el miedo quiere venir y matar nuestra fe o el poder en su santo nombre Aleluya yo quiero decirte en esta noche yo quiero recordarte en esta noche como dice la palabra o dice allí Dios mío Aleluya no temáis dice el Señor Aleluya porque yo estoy contigo dice su palabra ni tengas miedo Aleluya porque el temor es momentario mas si nos alimentamos en su palabra Aleluya que hay una inseguridad Aleluya que no hay confianza cuando hay temor no hay confianza Aleluya 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 no temeremos mal no temeremos mal no temeremos lo que la sociedad nos dice Aleluya no temeremos lo que el gobierno nos dice no temeremos nada porque Dios es el que va delante de nosotros Dios es el que nos recuerda el que nos abraza Dios mío dice su palabra con lazos de amor Aleluya ese es nuestro Dios ese es el Dios que en esta noche te dice no temamos Aleluya esforzaos Aleluya porque Dios va delante de nosotros Santo es el Señor Aleluya alabado sea el nombre del Señor bendito es el Señor Amén Aleluya yo creo que estamos conscientes todos de que estamos en tiempos peligrosos tiempos peligrosos donde el mismo pueblo de Dios le han dado la espalda al Dios de santidad ya no se predica la santidad ya no se predica el arrepentimiento ya no se predica la sana doctrina han puesto sus oídos a cosas vanas ahora solo quieren hablar Aleluya de placeres carnales Aleluya ahora solo quieren hablar de cosas vanidades cuando Salomón dijo que todo es vanidad debajo del sol Aleluya pero yo creo que aquí hay un pueblo de Dios que todavía yo creo que aquí todavía hay un pueblo de Dios que ha seguido la santidad el que esté limpio limpio es el mal el que esté sucio el sucio es el mal mas hoy en mi casa serviremos Aleluya hoy en mi casa serviremos Aleluya no importa las circunstancias no importa la prueba no importa que se levante contra ti no importa que digan de Dios Aleluya porque nosotros diremos Aleluya como dijo Miqueas Aleluya dice la poderosa palabra del Señor en Miqueas capítulo 4 versículo 5 yo quiero llevarte Aleluya ese pasaje poderoso de la palabra del Señor hay poder en su nombre poder en su nombre Aleluya Miqueas capítulo 4 versículo 5 Aleluya bendito sea el Señor bendito sea el Señor Aleluya yo quiero decirte una cosa querido hermano cada día más Pablo dijo en cuanto más veáis que el día se acerca no dejando de congregar dice Aleluya como algunos tienen por costumbre esto es algo que el Señor ha establecido aquí para lo mismo dice el libro de Hechos capítulo 3 versículo 1 que Pedro y Juan iban al templo dice el templo de la hermosa quiere decir que si no estaban allá afuera predicando estaban en el templo buscando a Dios y pidiendo a Dios Aleluya a la hora novena iban al templo al templo de la hermosa Aleluya al templo de la oración Aleluya pero parece que en estos tiempos Dios mío yo miro como se muchos pueblos de Dios se alejan hermano le han dado la espalda a Dios hombres que han estado frente de una obra y hoy día usted los deje están tirados en la banqueta todos drogados que es lo que ha pasado yo me he preguntado Señor que pasó que le pasó a ese hombre que le pasó a esa mujer Dios mío que llegaba a tu casa y levantaba sus manos y decía dice Gloria a Dios que venían a la casa del Señor y adoraban yo vengo a decirte que el Espíritu Santo dice que han dejado el ayuno y la oración hay poderes sociales porque dice la palabra del Señor en el libro de Edras capítulo 8 allí dice la palabra que todos llegaron dice llegué y presentamos ayuno aún en este momento de Ezequiel la palabra dice que todos los pueblos se juntaron y ayunaron y quitaron a Jehová en oración y Dios escuchó su clamor aleluya aleluya que no me importa las situaciones allá afuera no me importa lo que el diablo quiera decirme aleluya pero nosotros nos pararemos firme nosotros estaremos confiados en Dios nosotros seguiremos hacia adelante a mi no me importa que tan poderoso el diablo diga que él es llorio a Dios noticias para ti Satanás Cristo lejos en la cruz no importa los dioses de este mundo están muertos como dice la palabra enriqueas 4 5 aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios aunque todos los pueblos anden todas las otras naciones todas las otras religiones aunque ellos anden aleluya en el nombre del Dios de ellos nosotros nosotros levanta tu mano en esta hora de nosotros nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios y para siempre aleluya cuando dice la mujer cuando dice yo quiero que te ponga de pie en esta noche por el poder de su santo nombre aunque todos los pueblos aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios nosotros confiaremos en Jesús nosotros confiaremos en Cristo nosotros confiaremos en el Cristo que venció la muerte nosotros confiaremos en aquel que venció la muerte nosotros confiaremos en el Señor Su Hijo el que vive y reina para siempre aleluya y él ya no está en la tumba y él ya no está en la tumba y él todavía está en la tumba y sus restos en esa tumba Buda murió Krishna murió todos se murieron y ahí están en su tumba pero la tumba de Cristo pero la tumba de Cristo y la tumba de Cristo está vacía la tumba de Cristo está vacía por eso dijo porque buscáis porque buscáis entre los muertos al que vive porque buscáis entre los muertos al que vive él no está muerto él no está muerto él no está muerto él está muerto oh poder en su santo nombre yo quiero que en esta noche yo no sé tu predicción yo no sé cuál sea tu necesidad pero si tú quieres venir aquí enfrente allí tú mismo habla con Dios tú mismo habla con Dios levanta tu mano en el tabón oh Dios mío el pueblo hablando el pueblo hablando el pueblo hablando en el medio bendito de Dios bendito de Dios el nombre oh poder en su santo nombre el cielo y la tierra está llena de su gloria el cielo y la tierra están llena de su gloria el cielo y la tierra están llena de su gloria aunque el hombre mal aunque el hombre sanguinario diga que Dios no existe aunque el diablo y esas voces allá afuera te digan que Dios no existe yo quiero recordarte en esta noche a mí no me importa lo que digan a mí no me importa si dicen que Dios no es real o lo único que necesitan hacer es mirar hacia arriba hacia el cielo o lo único que tienen que ver esa es la prueba esa es la prueba porque la palabra Cristo dijo esta generación mala solo piden una señal pero la señal la única señal que se les dará es la señal de por ser de Jonás y los profeta no importa lo que digan porque si miran hacia el cielo los mismos cielos cuentan la gloria de Dios los mismos cielos cuentan la gloria de Dios los mismos cielos cuentan la gloria de Dios bendito eres bendito eres en esta hora dile Señor oh Santo Santo la que sea de petición y quiero que en esta noche tú levantes tu mano y tú hables con el Señor habla con Dios habla con Dios habla con Dios Dios mío Santo tú eres el Dios todo poderoso el todo el que todo lo puede el Dios que vive y venga por siempre oh puede ser un poder de Dios siéntelo 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 como llaman siéntelo como fuego siéntelo como fuego está quemando está quemando está llenando déjalo que te toque déjalo que te toque déjalo que te toque así dice el Señor a su pueblo esforzados y animados y no te vayas esfuérzate y ser valiente porque Jehová tu Dios estará contigo con tu familia con tus hijos por el poder de Dios porque he aquí he aquí que estoy con vosotros hasta el fin del mundo he aquí que estoy con vosotros hasta el fin del mundo Él es el que está con nosotros Él es el que está con nosotros recobra ánimo recobra ánimo recobra ánimo fortaleza fuerza en esta hora recibe poder del hijo recibe poder del hijo recibe ánimo en esta hora poder del hijo hay poder en su nombre aquí está Jehová aquí está Jehová aquí está Jehová aquí está Jehová dale un minutito más dale solo un minuto más adora su nombre adora su nombre hay una gloria de Dios allí en ese lugar hay una gloria de Dios que te toca y te llena allí se está moviendo el Espíritu Santo allí se está moviendo el Señor tocando tu vida tocando tu corazón tu mente refrescando esa nueva unción esa nueva unción porque Jehová va con nosotros Jehová va con nosotros recobra ánimo recobra ánimo en esta hora fuerza fortaleza porque nosotros no somos de Dios que retroceda para felicidad bendito es el Señor nosotros somos para todos los ojos de Jesús el autor y consumador de la fe allí hay una unción aquí hay una unción hay una unción poderosa hay una unción poderosa hay una unción hay una unción poder de Dios poder vivir oh bendito es su nombre oh bendito yo quiero orar yo quiero orar por esta familia por favor vengan hacia adelante querido hermano queremos orar por su vida queremos orar por sus hijos queremos orar el pueblo en comunión el pueblo en comunión queremos orar padre ah al poder en su nombre en esta hora Dios mío fortaleza nuevas fuerzas Dios mío para seguir hacia adelante Dios mío porque han sido luchas Dios mío se han visto pruebas Dios mío largo camino Dios mío mas tú eres fiel tú eres fiel tú has sido fiel para con tu siervo tú has sido fiel a Tarabasama y Tarababaca a Tarabasaya oh Dios mío y la mansa la maja y Tarabasama oh se ha visto Dios mío un corazón un corazón dispuesto dice el santo porque yo soy el que a Tarabasama yo soy el que va delante de ti dice el señor he oído tus oraciones dice el santo de madrugada de madrugada me buscaré y Tarababaca a Tarabasama poder es un hombre poder es un hombre dice el santo porque yo escucho tus oraciones y como me clamas de madrugada dice el santo mas yo soy yo soy el que te abro por sueño dice el señor o porque llamado mío es este llamado mío es este porque está visto como se levanta se levanta contra ti oh pero no podrá porque yo soy a Tarabasama yo soy yo soy el que soy dice el señor oh bendito eres bendito eres ahí hay una unción aquí hay una unción Dios mío poder de Dios poder de Dios poder de Dios poder de Dios unción de lo alto unción de lo alto unción de lo alto que quema unción que quema poder que quema poder que quema Dios mío oh ahí está el poder de Dios ahí está el poder de Dios Bautiza, bautiza, bautiza Lejos, lejos, amigo mío santo Oh, ahí están, ahí están Ahí está el poder, ahí está el poder Ahí está el poder, nueva fuerza Nueva fuerza, nueva fuerza Nueva fuerza, oh Dios mío Una fresca opción Una fresca opción yo te pido por estos jóvenes Dios mío, dales ánimo Dales fuerza para seguir hacia adelante Dales Dios mío, aleluya Oh, poder en su nombre Ahí está el Señor, ahí está el Señor Ahí está el Señor Deléitate a sí mismo en Jehová Deléitate a sí mismo en Jehová Deléitate a sí mismo en Jehová Y Él te concederá Con peticiones de tu corazón, dice el Señor Yo estoy con vosotros, dice el Santo Yo estoy con vosotros, dice el Santo Allí está, allí está Lámpara encendida Oh, lámpara encendida, Dios mío Poder en su nombre, poder en su nombre Allí está el poder de Dios Aquí está el poder de Dios Oh, levanta tu mano, un minutito más Un momentito más, dile Señor Señor, te necesitamos Ayúdanos a llegar hacia el final 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 Ay, poder, ahí está el Señor Allí está el Señor Allí está el Señor Recibe nuevas fuerzas Oh, como Dios mío A ti te dice el Señor A ti te dice el Señor Recobrando fuerzas en mi varón Te dice el Santo Porque yo soy el que fortalece tu alma Dice el Señor Buscándome en ayuno y oración Dice el Santo Porque yo amo tu vida Dice el Señor Y me daba hasta la basada Oh, se metió Dios Se metió Dios Se metió Dios Oh, yo quiero adorar un momentito más Yo quiero adorar un segundito más Dar un momento más al Señor El tiempo es de Dios El tiempo es de Dios Y el tiempo es de Dios Aquí está el Señor Aquí está el Señor Oh, Dios mío, Santo El que escucha la oración Tú que escuchas la oración, Dios mío Tú que escuchas la oración Bendito Cristo de la gloria Hay poder en su nombre Hay un ansiuno Hay un poder que consume Hay un poder que consume Bendito eres Aquí está el Señor Aquí está el Señor Cuando dicen amén Cuando dicen amén Hay un poder de Dios en este lugar Hay un mover sobrenatural en este lugar Hay un mover sobrenatural en este lugar Oh, ahí está el poder de Dios Allí está el poder de Dios Un momentito más Un poquito más Un poquito más Un poquito más Porque la gloria del Señor Dice la palabra La gloria de Jehová En el Sinaí dice la palabra Cuando el Señor descendió Y dio la ley de Jehová Se la dio a su siervo en Luis César En esta noche así mismo el Señor Está dando palabra A todo aquel Al poder Sí, Señor Gracias, Dios Dios mío, te bendecimos Tu santo nombre Te glorificamos Oh, dale gracia Dale gracia Dale gracia Levanta tu mano Dale gracia Gracias, Señor Porque para el Señor Porque para el Señor